amigos cómo están buenos días tardes noches donde quiera que se encuentren amigos traemos otro reloj más de esta marca veneciánico cuando quede de hacer el primer vídeo prometí hacerles dos vídeos a ellos de dos relojes distintos el primer gmt tienen el vídeo aquí abajito en la lista de vídeos si gustan pasar a verlo también este es otro este es el veneciánico redentor e ultra black ultra negro qué quiere decir con esto quiere decir que esta carátula amigos ellos la pintaron con un con un tipo de pintura que absorbe luz a un 99.4 por ciento básicamente tiene cero reflejante de luz y cómo hacen que se vea bien este reloj ellos bueno ellos tratan de promocionar el resto de la caja amigos digamos con el cromo de las manecillas con el cromo de la cruz de veneciánico y con el cepillado de la caja pero en realidad lo que lo que tratan de hacer aquí es resaltar esta carátula tan bonita que tenemos amigos si la vemos más de cerca que quedó que podemos ver aquí cero reflejante un negro profundo lo único que estamos viendo aquí que refleja poquito es el anti reflejante de el cristal zafiro el cristal zafiro me gustó como lo tuvieron que sentar un poquito más arriba para para tratar de perder un poquito el reflejante y ayudarle al negro de esa carátula amigos podemos ver cómo las manecillas las manecillas tipo alfa simplemente brillan parece que están flotando dentro de lo que es este reloj esas manecillas podemos ver el segundo aeronave que está caminando ahí porque tiene su movimiento nh 35 de seiko obviamente que es el movimiento yo creo más más común que usan este tipo de marcas amigos el reloj está muy bien hecho está muy bien ejecutado el reloj la pintura de la carátula muy bien qué es lo que más me gustó de este reloj lo que más me gustó son los cepillados bonitos que tiene en la caja me gustó me encantó ese medallón de atrás esta marca como que se está distinguiendo por hacer un medallón bastante bastante distintivo amigos que nos da el nombre de la caja y como podemos ver también está atornillada no está con con rosca esta tapa amigos es simplemente resistente agua 10 atmósferas 100 metros no creo que nadie va a ir más profundo que 100 metros en esto otra parte que me dejó simplemente muy contento de esta micro es este extensible amigos que hace la marca venecianco de piel italiana un extensible de una calidad excelente recordemos que este reloj lo tienen ellos en venta en 500 dólares ellos hicieron este ya va a ser la tercera edición que hacen de este reloj lo hacen en ediciones limitadas de 500 piezas a las primeras dos este tandas de de relojes se vendieron inmediatamente ellos están tratando de promocionar para hacer lo mismo con esta tercera tanda de 500 relojes de edición limitada que están haciendo de este reloj vamos a ver las dimensiones del reloj el reloj de punta y mi dedo a punta de mi dedo tiene 40 milímetros como les digo cuenta con un cristal zafiro y tenemos 45 milímetros de punta a punta eso qué quiere decir quiere decir que es un reloj que a muchos de nosotros nos va a quedar perfectamente no es un reloj exageradamente grande por 500 dólares ahora en día creo que es una buena propuesta lo que tiene esta marca amigos no está absurdamente cara como muchas de las otras pequeñas compañías que vemos en el mercado podemos ver la hebilla de venecianco que simplemente trae su emblema aquí muy discreto me gustó la discreción que utilizaron en este reloj puesto en la muñeca del reloj luce bastante bien como les digo la carátula hace su trabajo lo que debe de hacer ese más negro que la noche dijimos la productora y yo nos gustó mucho se lo vieran en persona amigos yo creo la cámara no alcanza a captar la real belleza de esta carátula podemos ver en la correa amigos está un poquito dura pero es una correa de alta calidad que estoy seguro que se verá ablandando con el tiempo los cortes de la caja como les digo bastante bonitos del chamfer como distingue de el cepillado a la parte de arriba del alto pulido tenemos un bisel de alto pulido que también hace que que todo luzca amigos perfectamente ellos quieren hacer esta carátula nuevamente la estrella de la escena y creo que lo logran bastante bien amigos en este vídeo les evito el empaquetado les les evito cómo va a llegar el reloj con la caja y todo porque tienen un muy bonito empaquetado si ven el vídeo pasado van a ver que se lucen en esa parte alta calidad en la forma en que ellos mandan el reloj es eso es normal lo que tratan de hacer es darles una impresión inicial bastante buena el empaquetado de todos es la impresión la impresión inicial que tenemos de estas piezas amigos el reloj ya lo vemos después el reloj es lo que nos vamos a poner pero cuando abrimos la caja y vemos todo todos los catálogos que te mandan toda la caja de de buena calidad y todo eso es lo que primero nos va a atrapar nuestra atención y después lamentablemente el reloj por eso estoy tratando de evitarles todo todo lo que es el empaquetado del reloj amigos amigos vayan a esta página venecianco vean el surtido que tienen si hay algo que a ustedes les guste pues obviamente realicen su compra voy a dejar un link aquí abajo es una marca que de muchas que me han solicitado que haga trabajo para ellos ustedes me pidieron esta sobre todo estoy haciendo el trabajo como ustedes me lo pidieron la pieza me gustó la pieza muy bonita y ahora depende de ustedes que con criterio a realicen la compra si les gustó si es algo que no les gustó estoy seguro que a lo mejor y tienen otra cosa en su catálogo que les puede gustar amigos pero vale la pena estudiar todos los modelos que tienen amigos cualquier comentario déjenmelo aquí abajo les agradezco mucho su atención los ver en la próxima hasta luego